y anti-heal, si me hace el anti-heal el de crítico entao era muy lejos me ha one shoteado pero la cosa es que es muy legal que yo esté ahí y me agradezco que nadie hay cerca de mi equipo osea no se que está haciendo mi equipo, campamentos o no se donde está mi equipo pero no puedo hacer eso a Katarina